Pon tu ropa más blanca, sin químicos y sin blanqueador comercial. Solo coloca esto en tus ropas blancas y despídete del sucio y las manchas de sudor. Esto las deja bien blanca, con una sola lavada. Para esto, solo debes colocar en la lavadora todas tus ropas blancas que estén sucias o manchadas. A esta les agregaremos una tacita de bicarbonato, una tacita de jabón de lavar, una tacita de detergente en polvo de tu preferencia y por último, les agregamos una cucharada de crema reveladora, también conocida como peróxido. Luego le colocamos el agua y lavamos como de costumbre. Cuéntanos desde qué lugar ves nuestros videos para saludarte en el próximo. El saludo de hoy es para Teresa del Valle, que nos ve desde Argentina y para Elizabeth Cano, que nos ve desde España. Gracias a las dos por ver nuestros consejos. Y mira cómo van quedando las ropas. Este no es el resultado final, ya que falta enjuagar y secar. Para finalizar, pondré a enjuagar las ropas. Mira lo limpias y relucientes que van quedando. Mira que ya no tienen esas manchas que tenían hace un momento, y tan solo en una sola lavada. Dios les bendiga a todos.